Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield. Comienza el tercer acto en el evento, Historia Negra de Springfield. Tío Lu, policía, ¿me cuentas una historia para un trabajo de clase? Eres mi policía favorito. ¿Y qué hay de mí, Ra? Pero si tú no eres ni mi papi favorito, ¿ese es papá? ¿Qué tal si te cuento la historia de mi caso más difícil, la desaparición de Lewis Clark? ¡Hala! Este no me lo sé. Ay, pero jefe, si usted también participó. Vamos, que se han desbloqueado las misiones, la indiferencia del crepúsculo, primera parte. Donde hay que conseguir todos estos premios. Decoración, decoración, edificio, divisa y personaje. Muchedumbre de matones. Hay que recoger 400 placas de policía y hacer que Bigun fija que se acuerda. Bueno, vamos a echar un vistazo primero. A ver qué es lo nuevo. En este evento. No puedes venir solamente a los desayunos que hay después de misa. Tienes que venir también al momento en el que se nos da un donativo. Ayuda al viejo Gil a pagar sus diezmos y estar en paz con los diáconos. ¿Qué te parece? Tienes abiertas las puertas de la casa del señor. La mega iglesia con el patriarca por 150 rosquellas. Tenemos 17 días, 18 horas para conseguirlo. Supongo que las plegarias del viejo Gil no serán respondidas esta vez. Ay, amén. Pues mira, viejo Gil, creo que esta vez sí te voy a hacer caso. Porque para conseguir más placas se necesita al patriarca. Sí señor. Bueno, pues esa es la idea. Si me gasto 150 rosquillas de las 279 que tengo. Así que me voy a esta esplanada. Voy a hacer caso a Gil y voy a coger la mega iglesia con el patriarca. Para comenzar con muchas ganas el tercer acto de la historia negra de Springfield. ¡Cacho iglesia! ¡Eso es! Arroja el pan sobre las aguas porque lo recuperarás triplicado. Y ayudarás al patriarca a comprar el helicóptero al que ha echado el ojo, claro. Pues ya está la construcción completa. Por ahí viene el patriarca. Alabado sea. Llénate de espíritu santo y lléname el cepillo con tu donativo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pertenece a la historia negra esta colección en la que solo me faltan tres personajes. Y además este patriarca va a venir con misiones de presentación que haremos más adelante. Quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos. ¡Oh! De momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando los Simpsons. ¡Hasta luego!